hola 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 amigos amigos amigas de youtube amigos de toda la comunidad amigos de toda la plataforma en esta ocasión en esta ocasión venimos con este vídeo verdad para que para que pues para pedirle el apoyo a todos ustedes pedirle ese apoyo que siempre han dado todos que siempre no se trata de mí no se trata de aquel no se trata del otro se trata de que podamos llevar allí a su milagro a esta a esta amiga que es claudita hasta sólo tú y yo algo así algo así claudia claudia hashtag sólo tú y yo vamos a ayudarla porque ha batallado mucho le ha echado ganas hasta con sus sentidos este yo creo que ya merece que la ayudemos que la apoyemos como les digo todos unidos todos unidos verdad hoy vamos por uno mañana vamos por otro y creo que así se pueden lo hemos visto lo hemos comprobado que uniendo nos uniendo los todos siendo uno solo uno mismo podemos lograr grandes cosas se pueden lograr grandes cosas porque la humildad la sencillez que podamos tener eso nos va a ayudar y si ayudamos a esas personas que merecen estar en su 1k lo vamos a lograr vamos a lograr grandes cosas yo los invito los invito de corazón los invito de corazón y no porque vean este vídeo porque yo fui el que acá no 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 aquí no se trata ya les dije ni de mí ni de nadie más se trata de apoyar a claudia hashtag sólo tú y yo vamos por ese milagro vamos a ayudarle y vámonos todos bola de mendigos y desgraciados desde hermosilla sonora méxico la siempre bella chula hermosa ciudad del sol los quiero los amo un beso